En Colombia, hicimos posible que quienes no ven puedan ir a cine. Quienes no escuchan, hablen por teléfono y que las personas con discapacidad visual naveguen en internet. Mr. Pollo, buenas tardes, habla Laureno. En mi trabajo utilizo un software lector de pantalla que me permite escuchar lo que los que miran leen en la pantalla. Esto es una realidad gracias al Plan Vive Digital, el cual promueve la inclusión social, cultural, económica y educativa de la población con alguna discapacidad. A través de estas herramientas, las personas que no ven pueden capacitarse, tomar carreras virtuales, conseguir trabajo. Es una gran oportunidad de inclusión de las personas con discapacidad. Para lograr esta inclusión social, implementamos un centro de relevo que permite por videoconferencia poner en contacto a personas sordas con personas oyentes. Y para las personas con discapacidad visual, el gobierno de Colombia adquirió la licencia de un software lector de pantalla con descarga gratuita a nivel nacional, que busca beneficiar a más de 1.2 millones de colombianos con limitación visual. Para ellos, ir a cine también es un plan familiar. Rubén se quita el saco y corre por una cancha de baloncesto. Conduce su automóvil con el seño fruncido. Con Cine para Todos, el cual usa un sistema de audiodescripción. Los ciegos pueden disfrutar gratis de una buena película. Sonríe, le da un beso sobre la visera y se marcha. Vive digital y vive mejor.